Y tenemos otra información y es que a esta hora compartimos con todos ustedes información reciente del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz Diosdado Cabello, quien hizo un recorrido en diferentes puntos de Caracas y Miranda junto a efectivos de seguridad para verificar el normal desenvolvimiento de las actividades diarias tras el ataque criminal propiciado por la extrema derecha venezolana. Veamos. Hemos estado dando una vuelta por el área metropolitana de Caracas desde Petare para acá, desde acá para Petare. Hemos parado aquí en el módulo de tránsito que está aquí en Plaza Venezuela, aquí en la universidad y estaban reunidos General Estrada, General Santiago y el Domínguez revisando, revisando los planes, revisando y además evaluando lo que se hizo hoy, lo que ocurrió en el día de hoy. Estos compañeros que están aquí, guardias nacionales, policías, por allá nos encontramos con el 6CPC, con los del SEBIN en la ruta hoy preservaron la paz de este país todo el día, todo el día. Nuestro pueblo se sintió seguro, tranquilo y lo vimos ahorita cuando veníamos que nos parábamos en algún lugar y la gente se siente segura, disfruta con su muchachito, con su esposa, sus hijos, su familia en todo el recorrido que hicimos. Nos metimos por aquí por la Varal, nos metimos por la Asamblea Nacional, Santa Paz, como debe ser. En Venezuela, en Venezuela nuestro pueblo tiene una conciencia superior, tan elevada que supera cualquier reto, cualquier reto. El ataque terrorista de hoy a las redes de electricidad del país no era con la intención de quitarle la luz al pueblo por 5 horas, 6 horas, 7 horas, no. Era un golpe certero, golpe certero al sistema eléctrico nacional. Afortunadamente, la capacidad técnica, la disposición que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico. El presidente Nicolás Maduro de las 5 de la mañana está al frente de la operación Delsi, se fue tempranito, la de nuestra vicepresidenta, se fue para allá, para Guri. Jorge, aquí, esto es un trabajo en equipo, Jorge, se fue para allá, para el centro de mando del corporal, el ministro Márquez, igual, todo desplegado y nosotros garantizando la seguridad, garantizando la seguridad. Es un trabajo en equipo como hermano, como hermano. Yo le estoy dando las gracias a los policías, a los guardias, a los bomberos, a Protección Civil, a los 6 CPC, a los del SEBIN, a todos. Pero además le estoy dando las gracias a los venezolanos y las venezolanas por su civismo, por su altísimo valor de conciencia que tienen, para ver que estos ataques los podemos superar. Y los podemos superar cuando hay un gobierno que responde por su pueblo. En verdad me siento muy satisfecho en todo el recorrido. Nos paramos por allá en Chacao, hablamos con los policías de la policía municipal, conversamos con ellos. Ahí se sumaron los compañeros de la brigada motorizada a conversar como hermano, nos tomamos un café. Creo que en vez de un termo hay que traer una cava, un iglú de café para darle un café a los policías, a los guardias que están de servicio en la noche. Nada como un café para subir el ánimo. Y ahorita cuando vengamos en diciembre, que esté la cosa fría, va a ser mucho mejor. Ahí nos encontraremos en la calle. Recibimos este ministerio el lunes, ¿fue? El martes. El martes. Y nos comprometemos a la instrucción que dio el presidente. A la calle. A la calle junto al pueblo, junto a las comunidades, a escuchar. A escuchar. Junto a nuestros funcionarios, a escuchar. A ayudar para que Venezuela sea feliz. Bueno, satisfecho de esta primera ronda de inspección. Gracias compañero Estrada, comandante de la guardia, pero también un soldado de esta patria. General Santiago, Miguel, a todas y a todos. Compañeros, gracias por estar en la calle. Gracias por estar cuidando a los venezolanos. Desde aquí, desde frente a la Universidad Central, nosotros podemos decir hoy que Venezuela va a descansar en paz. Y Dios mediante, mañana será un día mucho mejor. Un abrazo para ustedes, pues. Buenas noches. Bienvenida. Veían entonces declaraciones del ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabellos. Un recorrido que hacía por el centro de Caracas y parte de Miranda para garantizar la paz y la estabilidad económica de todos los sectores y del pueblo venezolano.